Estudiantes del Politécnico Vicente Aquilino Santos participaron este jueves en una conferencia ofrecida por el docente universitario del área de Historia y Antropología Aquiles Castro con el objetivo de incentivar a los jóvenes el amor a la patria. El significado de la figura, el pensamiento y la obra política de Juan Pablo Duarte significado que tiene esta para la nación dominicana y especialmente para los jóvenes. ¿Cómo leer la experiencia de vida y la obra de Juan Pablo Duarte desde la perspectiva de la juventud dominicana en el presente, en la actualidad? Así es, la idea es un poco reflexionar desde el presente, nuestra circunstancia actual, todo ese legado que Duarte y sus compañeros dejaron para el país, para la nación. El profesor William Fernández consideró es importante que la nueva generación conozca nuestra historia y el proceso de la misma. Aquí estos jóvenes, porque la gran necesidad que tenemos es cultivar los valores, esos valores que están ahí pero que a veces nos vemos alejados de ellos, y yo creo que trayéndole personas que son ejemplos en la sociedad, que está en Santo Domingo, en esa selva de citadina como es la capital, pero que se mantienen al filo del cañón, mostrando una pureza en el alma en la medida de sus posibilidades. Los jóvenes van adquiriendo un compromiso nuevo en la sociedad, y más en San Francisco de Macorís, una zona verde, una ciudad ampliamente conocida, pero que nosotros entendemos que esa juventud es el presente ahora, y los más viejos como nosotros debemos entregarles lo mejor posible para que ellos sean enaltecedores de los mejores valores. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.